Y el gobierno municipal de Coacalco que encabeza el maestro David Sánchez Isidoro continúa con la inauguración de tres arcotechos más en las primarias Ignacio Allende de Granjas San Cristóbal y Huitzihuigl de los Héroes Coacalco, así como de la secundaria Daniel Delgadillo de Laurel. El presidente municipal David Sánchez Isidoro aseguró a las y los estudiantes que ellos son el principal motivo para trabajar y luchar en mejorar la infraestructura de las escuelas, brindando espacios dignos para su desarrollo y ofrecer mejores oportunidades en el futuro. Destacó que a un año y dos meses de su gobierno ha trabajado intensamente a favor de la educación, tal es el caso que durante los dos primeros años se ha atendido con una obra prioritaria a 180 escuelas y para el tercer año habrá cubierto 253 escuelas de este municipio. Durante su recorrido de inauguración de arcotechos el alcalde reconoció la labor de profesores al frente de las aulas, ya que actúan como ejemplo a seguir y en consecuencia pueden tener un profundo impacto en la vida de sus estudiantes al transmitirles sus conocimientos. Los últimos arcotechos inaugurados benefician alrededor de mil estudiantes y docentes, pero cuentan con un espacio acondicionado para que los alumnos puedan realizar actividades físicas, recreativas y cívicas en favor de su desarrollo educativo. Acompañado de integrantes de Cabildo, servidores públicos, docentes, directores y supervisores escolares, el alcalde Sánchez Isidoro reconoció el apoyo de los regidores y la síndico municipal por la aprobación de recursos y obra en favor de la educación, refiriendo que con el manejo transparente de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos se atenderán acciones con el mejoramiento de calles en el programa de bacheo. Los arcotechos tienen una extensión de más de 300 metros cuadrados, cada uno los de la primaria Huitzihuil y la secundaria Daniel Delgadillo fueron pintados inclusive con los colores patrios de el verde, el blanco y el rojo esto en Cuacalco.